¿Estás listo? ¿Estás listo? En este caso, año 2014 y como ya digo, el Atlético de Madrid llega a la final de la Champions League tras haber derrotado, bueno, pues a equipos, entre ellos el FC Barcelona. Y bueno, pues el Real Madrid está a punto de conseguir su décima y el Atlético de Madrid podría conseguir la primera, ¿no? Bueno, en fin, minuto 35, el héroe del partido de liga, Godín, bueno, pues nos deleita con otro gol de córner, ¿no? No mete muchos, pero cuando mete, jode como los mete. Vamos a verlo. Como suele ser habitual, ahí vemos a Godín, vemos también a Miranda, solo se queda Felipe Luis atrás, el envío de Gabi, el salto de Quedira, ha vuelto a sacar ese balón, Y bueno, Casillas es un porterazo, pero la verdad es que... Salir de puños y demás no es su fuerza, precisamente. Bueno, pues así conseguía Godín marcar el 0 a 1 en el minuto 35, quedaba un montón de partido todavía. El Atlético de Madrid resistió hasta el final. El árbitro añade cinco polémicos minutos, el Atlético de Madrid se las tenía ya muy felices, pero antes de que se cumplieran esos cinco minutos ocurre esto. Para jugar con Isco, Isco a la izquierda, Di María, el envío de Di María, se queda la pelota ya amortiguada, va a ser córner, de nuevo córner a favor del Real Madrid. Nadie dijo que era fácil ganar una Champions, no lo ha sido en la vida, ni va a ser para el Atlético. Y muy cara está vendiendo la derrota en este tramo final del Madrid, pero estamos en el 47, aún no hemos llegado al 48. El remate, gol de Ramos, ha marcado Ramos, el gol del empate en el último suspiro, ha marcado Ramos, ha marcado Sergio Ramos, el gol del empate, estalla el Madrid. Lo veía el Atlético, se estaba sintiendo campeón, 40 años después, le vuelve a pasar lo mismo, pero nos queda la prueba. Bueno, todo el banquillo del Madrid que se ha lanzado encima de Sergio Ramos, que hace el signo de la cuna, suponemos que por el hijo que acaba de tener, su quinto gol. Su quinto gol esta temporada, con cinco goles en los últimos seis partidos de Sergio Ramos, el mejor jugador sin duda en lo que llevamos de final de temporada del Real Madrid. Ahí está el remate, cómo llega Sergio Ramos, la pelota al segundo palo, se lanza Courtois, pero no llega y esta es la reacción de Zidane y de Ancelotti. El Atlético, el Atlético se estaba a un segundo, a dos segundos, a tres, de ser campeón de Europa, pero lo voy a intentar en la prórroga. Y nos vamos a la prórroga, lógicamente. Bueno, aquí traigo yo el gol recreado, ¿vale? Este es el recreado, cinco minutos que añade el árbitro y en el minuto 93, Modric le pone un balón a Sergio Ramos para que, bueno, pues, igual que la vez anterior dije lo de Godín, que era un golazo, ¿vale? Este también lo es, porque si os fijáis es, bueno, prácticamente parecido, lo que pasa es que cambia al palo contrario, ¿vale? Pero un cabezazo que bote primero en el suelo es mortal para un portero y por eso considero, por eso lo llamo golazo, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy, tampoco es que me gusten demasiado los goles de cabeza, pero hay que reconocer cuando un gol está bien, bien marcado, ¿vale? De cabeza y picar el balón, muy importante, ¿vale? Porque el portero lo deja bastante muerto. Bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien también este, ¿no? Me ha costado, me ha costado lo mío, no penséis que ha sido fácil, ni mucho menos, pero bueno, ahí está. Aquí os pongo la comparativa, veis las animaciones y todo, bueno, intento hacerlo lo más parecido posible, ¿vale? Ya sé que hay fallitos y hay cositas que no concuerdan, por ejemplo, el banquillo, el tal, los entrenadores, yo ese tipo de cosas no las puedo hacer en FIFA, pero bueno, yo creo que está bastante, bastante bien recreado el gol, ahí tenéis a Cristiano recogiendo el balón, ya digo, los entrenadores y eso, pues es bastante más complicado. Luego vamos a verlo con audio, que yo siempre considero que es bastante más emocionante que hablando yo. Bueno, pues con este gol el Real Madrid forzaba la prórroga, una prórroga que le costaría al Atlético de Madrid, lógicamente, bueno, pues esta derrota y con ello, bueno, ser subcampeón de Europa tampoco está nada mal, ¿vale? O sea, yo considero que el Atlético de Madrid ha hecho muchísimo mérito para llegar a esta final, considero que el Real Madrid es, bueno, pues es el justo vencedor, aguantó mucho más la presión y, bueno, pues peleó hasta el final, ¿no? El Atlético de Madrid defendió muy bien, como un jabato, ese gol conseguido por Godín en el minuto 35, pero bueno, lo mismo vale un gol en el minuto 35, que un gol en el minuto 93. De nuevo, córner a favor del Real Madrid. Nadie dijo que era fácil ganar una Champions, no lo ha sido en la vida. Ni va a ser para Atlético. Y muy cara está vendiendo la derrota en este tramo final del Madrid, pero estamos en el 47, aún no hemos llegado al 48. El remate, gol de Ramos. Ha marcado Ramos el gol del empate en el último suspiro. Ha marcado Ramos. Ha marcado Sergio Ramos el gol del empate. Estalla el Madrid. Lo veía el Atlético. Se estaba sintiendo campeón. 40 años después, le vuelve a pasar lo mismo. Pero nos queda la prueba. Ha marcado Sergio Ramos en el córner. Le ves el remate de cabeza el gol del empate. Bueno, todo el banquillo del Madrid que se ha lanzado encima de Sergio Ramos, que hace el signo de la cuna, suponemos que por el hijo que acaba de tener, su quinto gol, su quinto gol de esta temporada. Lleva cinco goles en los últimos seis partidos de Sergio Ramos. El mejor jugador, sin duda, en lo que llevamos de final de temporada del Real Madrid. Ahí está el remate. ¿Cómo llega Sergio Ramos? Y bueno, pues este es el gol del empate, pero lógicamente con este gol el Real Madrid no ganaba el título, ¿vale? Había que jugar 30 minutos más, incluso probabilidad de jugar los penaltis, que ya sabéis que, bueno, es una lotería. Así es que, bueno, el Real Madrid lo que sí que tenía a su favor era que después de haberlo tenido todo perdido, bueno, pues este gol le daba mucho aire, mucha fuerza y estaba eufórico. Y el Atlético de Madrid, pues claro, lógicamente no es santo de devoción de nadie que le marquen en el tiempo de descuento. Así es que algo cabizbajo. Ya lo dijo Jorge Valdano. El fútbol es un estado de ánimo. Y la verdad es que mucha razón tenía, porque en el minuto 110 de la prórroga pasaba esto. Y lógicamente, bueno, tras este gol ya se desató, ya fue el no va más, ¿no? Este es el gol que yo quería recrear. Me hubiera gustado recrear este gol y no el de Ramos. No me podéis pedir que recree dos, ¿vale? Porque lleva muchísimo trabajo y no puedo hacer dos, ¿vale? Ya me hubiera gustado, de verdad, pero prefiero pasar página y dedicarme, pues, a hacer otros goles, ¿no? Pues que me están pidiendo de un montón de equipos y, pues, ciertamente me apetece bastante más eso que no andar recreando dos goles de un mismo equipo, ¿vale? No lo he hecho hasta ahora y, como ya dije, pues, tampoco creo que haya que hacerlo con el Real Madrid, ¿vale? Bueno, el partido, lógicamente, minuto 110, el Real Madrid va ganando 2-1, podía pasar lo mismo, ¿vale? Podía haber marcado el Atlético de Madrid el empate y poner las cosas en tablas, pero no fue así, no fue así. El Atlético de Madrid estaba totalmente roto. Claro, lógicamente, muchos partidos acumulados, mucho esfuerzo, ¿no? En la liga y demás, bueno, pues, hace que perdiera bastantes jugadores y, además, bueno, pues, sucedía esto que vais a ver. Bueno, pobre Courtois, ¿no? Me da hasta pena y todo porque la verdad es que llevarse un palo así, si os fijáis, el Atlético de Madrid no hizo nada, ¿vale? Para defender el tiro de Marcelo y Marcelo entra, bueno, como Pedro por su casa, ¿no? Hasta la cocina y tira y marca y, bueno, y más que podía haber hecho, ¿no? Porque la verdad es que le dejaron a Courtois toda esa responsabilidad. Y ya para, como colofón, esto sucede en el minuto 118 y en el 120, bueno, pues, vais a ver lo que sucede. El Atlético se ha entregado hasta que le ha durado la energía y en los últimos instantes se ha caído. O sea, el Atlético no ha podido aguantar más el ritmo. Penalti ahora para el Madrid. Ahí tienes la acción de penalti, la entrada. Ahí por detrás, Gabi. Minuto 120, vamos a llegar al final con este tiro de penalti. Se prepara Cristiano Ronaldo. El lanzamiento, gol. Gol de Cristiano, el cuarto. El decimoséptimo en su cuenta. Cristiano se quita la camiseta. El Madrid se va a quedar ahí. Se va a proclamar campeón de Europa. En un final de partido muy festivo para el Madrid. Tremendamente cruel para el Atlético de Madrid. Lamentablemente no podían ganar los dos. Va a ganar uno, va a ser el Real Madrid. Bueno, pues ya veis cómo celebra el gol Cristiano Ronaldo. Parece que este es bastante más importante que el que metió su compañero Sergio Ramos, ¿no? Que con el que no fue a celebrarlo. Yo he visto por ahí algún comentario que decía que el Real Madrid no celebra los empates. Bueno, yo creo que el Real Madrid sí celebra los empates. Un empate como este, por lo menos, sí, ¿no? Cristiano Ronaldo igual no, ¿vale? Ya le conocemos todos, ¿no? Bueno, es un grandísimo jugador. Eso, una cosa no quita la otra. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Live, favoritos. Y nos vemos en el siguiente Remembering the Gold. ¿Cuál será? Ah, pues no lo sé ni yo mismo. Así es que, nada, chavales. Un saludito. Y adiós, adiós. ¡Gracias!